Y te vi una vez Después de tanto andar Encuentro en antifases Gastando tu sucia libertad Ahora todo bajo control Aburrido buscas de qué reír Conduciendo esos coches caros Nadie te querrá seguir Y le echas la culpa al fantasma que va atrás Y no saliste esa nueva Ni siquiera pa' cazar Todo lo que te sobra es Todo lo que te queda No sé cómo dormís con tan pudriento botín Y bajo esta falla ¿A quién querés engañar? Estás dando el sanciado De temorismo y gritar El exilio nos unió Como una banda de gorriones El tiempo nos separó Ya no me acuses de tus maldiciones Tu contador sigue sumando Tu contador sigue sumando Ya no te puedo parar Cualquier muro puedes comprar Cualquier justicia No te quiero silenciar Y le echas la culpa al fantasma que va atrás Y no saliste esa cueva Y no saliste esa cueva Ni siquiera pa' cazar Todo lo que te sobra es Todo lo que te queda No sé cómo dormís con tan pudriento botín Y bajo esta falla Y bajo esta falla ¿A quién querés engañar? Estás dando el sanciado Que temorismo y gritar Todo lo que te sobra es Todo lo que te queda No sé cómo dormís con tan pudriento botín Y bajo esta falla ¿A quién querés engañar? Estás tan desahuciado Estás tan desahuciado Estás tan desahuciado Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias por ver el video.